Hola, soy Rocio Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. Bienvenidos nuevamente al Programa Educativo de Nutrición de Herbalife. Hemos hablado sobre la importancia de la nutrición celular. En esta lección, les ofreceremos algunas recomendaciones y consejos para que pueda comenzar este nuevo régimen lo antes posible. Ustedes verán que los beneficios de comidas regulares se reflejan en más energía, menos hambre y más control sobre lo que come. Recuerde, saltarse el desayuno u otras comidas en realidad puede contribuir al aumento de peso y el deterioro de la salud. Sin importar lo ocupadas que sean sus vidas, comiencen ya una nueva rutina de comidas regulares y saludables. Si quieren sentirse diferente, ¿qué le parece si lo intenta durante un día? Veamos cómo. Bienvenidos nuevamente al Programa Educativo de Nutrición de Herbalife. En esta lección vamos a poner la teoría en práctica. Vamos a comenzar. Trata de mantener un equilibrio nutricional en cada una de sus comidas. Las proteínas y los carbohidratos saludables de batidos de proteína, bocadillos saludables, frutas y verduras, son la mezcla ideal para mantener un nivel de energía elevada y para ayudarle a llevar una vida activa. ¿Sabía qué? Después de cada comida, el azúcar en la sangre aumenta, lo cual le permite funcionar sin perder su energía. Un nivel bajo de azúcar ocasiona cansancio y debilidad. Al proporcionar al cuerpo proteínas y carbohidratos durante el día, usted le ayuda a estabilizar la glucosa en la sangre. Las proteínas y los carbohidratos también proporcionan energía en el cerebro, los músculos y el corazón, logrando que usted se sienta mejor. Al saltarse las comidas frecuentemente, su cuerpo anticipa una escasez de alimentos en el futuro, lo que lleva a comer en exceso y almacenar grasa. Ponga atención a si está comiendo a intervalos regulares. Si se está saltando comidas, probablemente después coma en exceso, lo que lleva al aumento de peso. Algunas personas tratan de saltarse las comidas para perder peso, pero cuando usted se salta una comida, a la hora de la siguiente estará demasiado hambriento y más propenso a comer en exceso. Cuando tiene mucha hambre, es más probable que coma lo primero que encuentre, que por lo general no es algo saludable. Las personas a veces piensan que pueden comer un poco más en la próxima comida porque casi no han comido en todo el día, pero a menudo comerán mucho más que si no se hubieran saltado una comida. Hay otras razones para comer con regularidad. Cuando usted come frecuentemente, es más posible satisfacer sus necesidades nutricionales. Si lo piensa bien, alguien que se salta una comida, necesita proporcionar todas las necesidades nutricionales de su día en solo dos comidas. Eso requiere mucha planificación y las comidas serían muy grandes. Pero si usted come tres comidas al día y uno o dos bocadillos, eso significa que tienen cuatro o cinco oportunidades durante el día para ingerir todos sus alimentos saludables. Además, hay algunos alimentos que normalmente se comen solo en ciertas horas del día. Un desayuno típico saludable, por ejemplo, podría ser cereal con alto contenido de proteínas y fibra, con un poco de leche y algunas frutas frescas. Ese cereal podría satisfacer las necesidades diarias de fibra y es la oportunidad para muchos adultos de consumir productos lácteos. Así que, saltarse el desayuno puede resultar en insuficiente cantidad de fibra, productos lácteos ricos en calcio o fruta fresca. Si usted quiere comer cada tres horas, lo único que debe hacer es comer un desayuno, almuerzo y cena más pequeños e incorporar uno o dos bocadillos en su día. Si el espacio de tiempo entre el bocadillo y la cena es muy extenso, es una buena opción tomar un bocadillo más grande a media tarde y reducir lo que come en la cena. Si se levanta tarde en la mañana, es mejor comenzar su día con un desayuno a las 10 de la mañana y añadir un bocadillo después de la cena. Pruebe diferentes maneras de organizar sus comidas y bocadillos para encontrar la mejor rutina para usted. No siempre es fácil incluir cinco comidas pequeñas en una vida ajetreada, pero sí es posible. ¿Planear la comida para toda una semana? ¿Planear cuándo va a tener cada comida? Recuerde que no todas las comidas tienen que ser preparadas con extravagancia. Tomar sus comidas cada tres horas, esto le ayudará a mantenerse con energía y nunca tendrá hambre. Asegurarse de tener planeadas las comidas para el día siguiente antes de ir a la cama. El primer paso es planear, en lo posible, sus comidas de antemano. Cuando prepare su cena, asegúrese de cocinar una porción extra que puede guardar para el almuerzo del día siguiente. Al guardar esa porción, tiene menos probabilidades de comer en exceso a la hora de la cena. Durante los fines de semana, dedíquele un poco más de tiempo a la preparación de las comidas de la semana. Por ejemplo, podría cortar verduras crudas para comer como bocadillos, o lavarlas, envolverlas en una toalla y guardarlas en el refrigerador para que permanezcan frescas. Y cuando tenga más tiempo para cocinar, haga cantidades más grandes de comidas como sopas y guisos que pueden congelarse en porciones individuales. Si prepara pollo para la cena, cocine unas pechugas adicionales y luego guárdelas en el refrigerador. Puede utilizar esta carne en sándwiches o ensaladas, o cómala como un bocadillo, acompañada de galletas de grano integral. Usted tiene cosas que hacer y lugares donde ir. La comida saludable no siempre está disponible, así que es una buena opción llevarla donde vaya. Y ya que su objetivo es incluir comidas más pequeñas en su dieta, usted verá que estas también son más fáciles de llevar. Usted tendrá menos tentación por la comida rápida o alimentos altos en calorías. Las frutas enteras, verduras cortadas y frutos secos son fáciles de llevar. También puede llevar barras de proteína o batidos de proteína que son rápidos de preparar y fáciles de disfrutar. Sabía que la cultura de tres comidas al día obliga a que las personas luchen contra su ritmo natural al ir del almuerzo hasta la cena. El desagradable resultado es que cuando los niveles de glucosa bajan alrededor de las 4 de la tarde, mucha gente se siente irritable y trata de satisfacer su hambre con cualquier alimento. Estos alimentos suelen ser bocadillos con alto contenido en grasa y calorías. Cada uno de estos ejemplos contienen los tres nutrientes que mencionamos anteriormente, carbohidratos, proteínas y fibra, y pueden ser fácilmente incorporados en su dieta. Queso bajo en grasa con galletas de trigo integral. Batidos nutricionales. Yogur sin grasa con fruta. Barras de proteína. En lugar de saltarse las comidas, lo que puede contribuir al aumento de peso, distribuye sus alimentos en 5 o 6 porciones más pequeñas para comer durante todo el día. Controle el total de calorías que consume diariamente, hasta que se convierta en parte de su rutina. En las últimas décadas, el tamaño de las porciones ha incrementado. En los Estados Unidos, el tamaño promedio de un plato de comida ha aumentado de 9 a 14 pulgadas. El comer más a menudo implica reducir las porciones consumidas en cada comida. No coma más de dos puñados en cada comida. Y use platos más pequeños para controlar el tamaño de las porciones. El control de las porciones es clave para el mantenimiento del peso. Si usted está comiendo frecuentemente, no necesita comer porciones grandes, ya que va a comer de nuevo en poco tiempo. Recuerde, debe comer únicamente lo suficiente hasta saciar su hambre, en lugar de comer tanto hasta sentirse repleto. ¿Sabía que, en el presente, las hamburguesas de los lugares de comida rápida tienen 260 calorías más que hace 20 años? En los últimos 20 años, el tamaño de las porciones de muchos alimentos ha crecido enormemente. Y nos hemos acostumbrado a recibir grandes porciones cada vez que comemos. La mayoría de la gente come lo que está en el plato, sea mucho o poco. Por lo tanto, usted debe ser consciente del tamaño de sus porciones desde que se sirve la comida en su plato. Una vez que está ahí, se la va a comer. Así que debe familiarizarse con los tamaños de las porciones y las calorías contenidas en esas porciones, con el fin de mantener sus calorías bajo control. Coma con frecuencia porciones pequeñas de alimentos saludables para acelerar su metabolismo. Para bajar de peso saludablemente, usted requiere tiempo y paciencia. Pero la recompensa es una vida más saludable en la que más fácilmente puede mantener su pérdida de peso. Esta es una buena manera de consumir todas sus comidas y bocadillos regularmente durante todo el día para evitar el hambre y la disminución de energía en la tarde. Demos un repaso. Aliméntese con comidas más pequeñas y frecuentes durante todo el día. Tome comidas en intervalos regulares para mantener estable el nivel de azúcar en la sangre. Los batidos y las barras de proteína facilitan el consumo de los nutrientes que su cuerpo necesita. ¡Buen trabajo! Ha terminado otra lección del programa educativo de nutrición de Herbalife. En nuestro siguiente encuentro vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¡Hasta la próxima!